¿Qué es la literatura? En la Universidad Javeriana y justo mi tesis de grado tuvo que ver un poco con lo que era la obra de Cortázar y Alejandra Pizarnik y la obra cortasiana digamos que está muy influenciada sobre todo Rayuela por estos diferentes modos de lecturas, no una lectura lineal sino diferentes modos de lectura y de interpretación. A la par también mi interés era mucho, leía mucho Humberto Eco, Derrida y mucho la teoría de la interpretación. Además paralelamente tenía un amigo de la universidad que empezó a incursionar en Java y en hacer páginas web que tenían que ver con HTML y Java. Y me interesó mucho y hablamos mucho sobre qué era esto de digamos estos mundos ocultos que se veían de hacer las conexiones, de las interconexiones, ¿cierto? Que iba muy unido a esto de Humberto Eco, interpretación, Cortázar y bueno y muy metida también en la poesía porque cuando en el momento que me gradué también escribía mucha poesía y mi inquietud era como hacer algo que no fuera plano, que tuviera estéticamente algo bonito, pues lo que podía hacer. Obviamente estamos hablando de hace mucho tiempo, digamos que no tenía el bagaje cultural que tengo ahora, sino que era digamos con unas inquietudes muy primarias, ¿sí? Sobre lo que era la poesía, lo que era la interpretación y lo que me ofrecía digamos este mundo internautico, no sabría cómo llamarlo, que era el internet y el hipertexto en sí. Entonces aprendo mucho con esa persona que se llama Juan Manuel Torres, aprendo mucho de programación, yo no estudié ingeniería ni nada, pero esas inquietudes, llamemos inquietudes, ¿cómo se pueden llamar? Inquietudes técnicas, ¿cierto? Que me permitía, me hizo aprender todo lo que uno llama cacharreando, ¿sí? Yo lo veía a él porque, y él también, o sea, cacharreando, mirando programas, mirando cómo se hacía esto, lo otro, que si se puede hacer esto, y sí, y muchas opciones que me permitía hacer. Entonces aprendí HTML, aprendí Flash, luego empezó sí, casi en Flash, pero realmente este texto lo compuse tal vez en Dreamweaver, ¿sí? Que me permitía poner esta, porque la entrada, el cual tiene, digamos, unas obras, la parte gráfica también me pertenece porque en ese momento también mi inquietud siempre ha sido también la plástica. Y yo terminé perfeccionar, digamos, este texto en Brasil, porque por cosas de la vida que tienen que ver un poco también con lo caótico que es este texto, y por eso se llama desde aquí, es que en esa época, digamos, la situación política en Colombia era muy fuerte. Y me tocó, a mi papá lo secuestraron, me tocó irme de un momento a otro a Brasil a vivir. Entonces, claro, por eso se llama desde aquí, porque realmente en el único momento, en el único lugar que podía estar presente era acá, en este texto creativo, en este texto que armada de varias formas, que puedes entrar, bueno, tiene diferentes lecturas, en fin. Y todo esto forma parte también de un personaje que yo poéticamente venía trabajando, que se llama Sofía, ¿sí? Que, digamos, podría ser un alter ego mío o algo, ¿sí? Un personaje que cree que venía trabajando en varios poemas. Y la única posibilidad del encuentro, porque, bueno, vemos que con Rayuela, lo que es Rayuela, lo que es el universo cortasiano, también tiene que ver mucho con el encuentro, el desencuentro, los juegos, ¿sí? Entonces, eso fue más o menos lo que yo quise hacer desde aquí, digamos, que fue un poco poder concretar en un punto todas las inquietudes que tenía al salir de la universidad, todo lo que aprendí en tecnología y, digamos, todo lo personal que me sucedió estando en Brasil, poderlo conectar en este texto. Estoy lejos de saber los caminos de la mente, lejos del cielo. A veces en las mañanas los recuerdos vienen, siento acercarme con los pies helados y un sabor a licor en la garganta. Todo se torna en un sueño profundo, donde las gotas de los ojos se ven en el amargo sabor a ciudad, a soledad, a buses, a vapor, a laberintos y a túneles mágicos que a un rescato de mi imaginación para no decaer como una loca o como una simple cobarde. Acabo también, obviamente, en ese momento de mi vida también tenía mucho interés en el tema de las búsquedas que tenían que ver un poco ligadas con los años 60, con las drogas, con el yagé, la ayahuasca y por eso también es un poco así, un poco caótico. Hay licor, no se nombra la droga, pero el personaje obviamente tiene algunas alucinaciones que se mezclan con la realidad y pues eso es perfecto poderlo unir también en un hipertexto porque, claro, puedes tener en algunas partes, ves que hay unas voces narrativas, o sea, hay varias formas de leerlo. En el ojito uno le puede poner seguir, bueno, no sé por qué no sigue acá, seguir, y hay textos que están aparte de la pantalla, que son como voces, puede ser la memoria, puede ser cosas que le dice alguien, no puede ser, en fin, también es como esa polifonía que te permite también hacer en el hipertexto. Este texto da cuenta tanto de tus inquietudes respecto a las posibilidades de experimentación que abre lo digital, también a partir de lo que tú estabas estudiando en ese momento, Cortázar, Pizarmic, etcétera, ¿cierto? Y como las poéticas que uno podría experimentar en digital, pero además también está marcado por esta experiencia política tuya, ¿cierto? Del exilio, de la situación política social en Colombia. ¿Cómo se mezcla esto en esta novela? Pues realmente está mezclado, digamos, que en la atmósfera en sí, en general, que es todo que es, digamos, nostálgico, o sea, es caótico, es nostálgico, porque en ese momento, pues yo tuve que ponerle un toque a mi vida, de empacar en dos maletas lo que tenía Irmes, con la sensación de que nunca más iba a volver a Colombia, y que no sabía qué iba a pasar conmigo. Entonces, digamos, el no tener un lugar, el no tener un hogar, el no tener tu cuarto, tu casa, o sea, si tu hogar, pues evidencia, digamos, en todo lo que es, digamos, todo lo que siente este personaje, todo eso de ese encuentro, y digamos que en todo, en el título mismo, ¿cierto? Y en las posibilidades, por ejemplo, que también puse lateralmente, en que cada palabra desde aquí tiene una sensación, ¿sí? Por ejemplo, la E, que, pues voy a leer lo que dice aquí, existen algunos momentos en la vida que se diluyen, que nunca permanecen al cerrar por última vez los ojos, en la noche, solo queda la audaz mirada del absurdo vivir, saltando de destino a destino, ¿sí? Claro, no tienes destino, no sabes qué va a pasar, esa, digamos, esa incertidumbre, llamémoslo, que está también en la atmósfera de toda la obra, y en el nombre mismo, como lo dije, entonces fue un momento, digamos, muy crucial en mi vida misma, en mi vida personal, en mi poética, porque a partir de ahí, por cosas también de la vida, no solamente por ese exilio político que me tocó, sino por cosas de la vida, viví en Madrid, viví en Lima, volví a Bogotá, estuve en Puerto Rico, ¿sí? Entonces mi vida ha sido un sin lugar, ya me vuelvo así, aunque estoy radicada ahorita en Bogotá, y eso se refleja también en mi búsqueda, en mi poesía ahora también, de esa cosa ancestral también, porque mi familia, bueno, las familias en general son de inmigrantes, pero mi familia también lo tiene un poco más marcado, toda mi familia está, digamos, que regalen por el mundo a partir de este hecho, ¿cierto? Entonces, digamos que eso está, como te digo, está dado, creo que transversalmente, en los personajes, en los pensamientos, en lo laberíntico que es en sí. Claro, que finalmente es lo que abre, la posibilidad que abre el hipertexto digital, también para explorar estos distintos caminos de los cuales estás hablando. Y te quería preguntar justamente sobre eso, ¿cuál fue, o cómo describirías tú tu experiencia utilizando tecnologías digitales para la creación artística o literaria? ¿Esta es tu única obra? ¿Seguiste explorando las posibilidades creativas de las tecnologías digitales en otras obras? Cuéntanos un poco de eso, de tu experiencia. Pues fue un punto, a ver, esto sí, primero pues me encantó hacerlo porque pude, digamos que esto me permitió poder conectar lo que es el arte o las cosas de arte o de diseño que me gusta, me gusta mucho el diseño, me gustan mucho los colores y eso, obviamente me gustan las palabras, el arte, la creación literaria como tal, y los juegos, ¿sí? El poder poner aquí algo y también la programación en sí, porque esto no solamente es porque, ay, qué rico hacer eso, sino porque también me apasionaba quedarme en el computador noches, la mano así, y estar haciendo cosas y que esto se pueda seguir descubriendo lo que la tecnología me podía dar para esta obra, para generar este hipertexto. Como hipertexto como tal, no tengo otro, otro hipertexto, pero lo que sí me permitió esto fue primero crear páginas web, hice en algún momento después de llegar de Brasil a Colombia porque Brasil estaba, digamos, más avanzado en tecnología cuando llegué en ese momento y llegué a Colombia en el 2002. Entonces me permitió hacer páginas web y ahora en los últimos años, digamos que después de esto yo hice una maestría en edición, me dediqué, digamos, a la edición de libros, paralelamente escribo poesía, pero me dediqué a la edición de libros y mi interés en la edición ha sido la de interés en la generación de los e-books y lo que esa tecnología de e-books me puede permitir a los libros y a toda la parte, digamos, editorial. Y quería volver un poco a tu trabajo de experimentación con la tecnología, porque tú que vienes de la literatura y que además aprendiste a programar, ¿cierto? A manejar códigos, aunque sea, como decías tú, a nivel básico, pero más o menos tienes una noción de lo que es el lenguaje de código y de programación. ¿Tú crees que hay una poética en el código? Uf, pues sí, bueno, si lo dices a una neurótica como yo, sí, porque claro, tienes que encontrar esa poesía en las marcaciones, en este así, en los colores, en las cosas repetitivas, ¿sí? De lo que es la programación y los códigos. Es un mundo oscuro, un mundo poético oscuro de la programación, pero sí creo y sí creo que tienes que tener también esa, no sé, tienes que encontrar esa magia, no siendo programador, porque una cosa es un programador, programador que estudió, ¿sí? Que lo ve simplemente básico, así tal, pero tú cuando puedes lograr que con esos códigos poder lograr cosas, es que estás logrando que desde algo invisible se puede ver algo visible, porque el código es netamente invisible, pero tienes esa magia de la invisibilidad, llamémoslo así. Y te iba a hacer una última pregunta relacionada con esto de la obsolescencia, porque tu obra, desde aquí, está marcada, ¿cierto? Ahora por esto de que Clutch se supone que empieza a desaparecer de los navegadores en diciembre del 2020, estamos a enero del 2021, yo hoy día no pude acceder a tu obra en internet porque no me deja bajar el complemento de Flash. ¿Qué te pasa como autora con que tu obra va a desaparecer de los navegadores? ¿Guardaste el código? ¿Has pensado en rehacerla o no? No tengo guardado el código, no la tengo, yo lo envié a la universidad a Especulo y se quedó allá, yo tengo ahorita lo que puedo ver es por lo que está en la red, pero eso es la magia. Yo precisamente ayer he hablado con un amigo sobre este tema y le decía que realmente como autora me siento como los artistas que hacen happenings, ¿cierto? Es ahí, es ese instante, ¿sí? Acá mi obra, volverla a hacer en otra cosa, en otro programa, ya no sería esa obra. Yo la hice en ese momento, la dejé en la red y fíjate, te ha pasado 20 años, 21 años y ya vivió lo que tenía que vivir, ya me vuelvo así. Me alegra montones que haya llegado porque yo me, o sea, yo lo puse en la red, que es la red infinita, o sea, pero la tecnología como se renueva constantemente, pues indudablemente pues iba a suceder eso. Es igual que los disquets, el CD, el DVD, ya no existía, sí, lo mismo, ya digamos que ya lo que tengo, sí la hice pantallazos de la obra, saqué los textos y lo guardo como lo que es, ¿cierto? Como lo que puede permitirme como presentar algo que yo hice, ¿sí? Que forma parte de mí, pero ya se queda, ya lo que fue, fue, mejor dicho, yo creo que ya de alguna manera ha cumplido su vida y si en otras generaciones alguien la tendrá que ver, pues ya será desde la parte, digamos, investigativa, como cuando uno ve ciertos rollos de los medievales que escribían y que sí, como, no sé, como un pantallazo, como algo que fue así, lo veo así, pero ya tristemente o felizmente ya vivió, ya fue. ¿Y cómo lo ves también este tema de la obsolescencia que trabajas en el campo de la edición? ¿Cómo afecta la edición el tema de la obsolescencia? Porque también me imagino que tienen que estar actualizando todo el tiempo los software, digamos, no sé. Bueno, pues con el tema del e-book, el año pasado estuve, que precisamente por medio de Zoom nos reunimos varios editores a hablar sobre el tema, incluso estuve en algunas conferencias en la Feria de Frankfurt. Es curioso porque el e-book como tal, creo que tiene e-book, e-pop, el número 3, la versión 3, pero no ha, digamos que no ha avanzado tanto como se debería de funcionar, de avanzar, llamémoslo así. Igual las tabletas de lectura tampoco es que hayan avanzado mucho, digamos que en ese sentido no hay mucha actualización, y lo que sí llama la atención es que, digamos, que los software, las tabletas y el e-book, todos van como separados, no hay como algo que permita unirlos para que, digamos, que desde el ámbito editorial puedan no ser un problema cuando alguien compra un libro en línea, un e-book, porque si tú compras un libro, un e-book, tienes que tener ya sea un lector o si lo bajas, ¿sí? Entonces, digamos que esta cuestión tecnológicamente que no está unida también genera problemas a la hora de querer, digamos, avanzar, ya sea en la comercialización de los mismos e-books. Entonces, es algo raro, es algo raro porque, digamos, igual la industria editorial como tal es muy tradicional. A mí me parece que, por lo menos la latinoamericana, es muy tradicional. Obviamente, el papel es el papel, ¿cierto? Pero, digamos, que hace falta como arriesgarse un poco más, aprovechar la tecnología para mirar qué otros tipos de cosas se pueden hacer. Digamos que a nivel de la edición, digamos, de las universidades o algo así, pues avanza un poco más porque sí es necesario tener unos e-books o venta por capítulos de libros y eso. Pero en la parte creativa, yo creo que es muy tradicional todavía y hay que explorar muchísimo y hay muchas cosas muy potenciales que se podrían hacer desde ese punto de vista. Y para finalizar, te quería preguntar, te quería pedir, en realidad, una reflexión sobre tu experiencia al trabajar en la literatura digital. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te quedó? ¿Y qué, quizás, cosas ves ahí o que descubriste ahí experimentando? ¡Wow! Bueno, me dejó muchas cosas gratificantes porque, es decir, es poder unir, como lo había dicho antes, lo que es el manejo del código, la tecnología, el poder poner mis textos, el poder poner mis imágenes en todo. Es increíble, digamos, las posibilidades, o sea, me abrió todo un campo de posibilidades infinitas de lo que puede ser, digamos, las lecturas, la vida en sí, la creación, la poesía, la literatura, todo ese campo, digamos, infinito. Y también la unión de diferentes lenguajes, que eso me ha permitido, digamos, que a nivel profesional y personal también continuar en la vida, no solamente soy literata, soy esto, ¿sí? Sino la interdisciplinaridad de esto, de lo que es el hipertexto, de la vida, de la literatura, ¿sí? No solamente es la literatura, sino, fíjate, programación, arte, diseño, tecnología, ¿sí? Digamos que todos esos hilos, yo creo que es importante y creo que hoy en día eso se va a hacer más marcado en todas las diferentes disciplinas.